Señoras y señores, a Pistadio, Diego Rimeiro dan comienzo los primeros 45 minutos de fútbol. Pelota que viene al fondo para que baje y toque con un bombazo largo hacia adelante Ibrahim Ruidia. Abra el balón por punta izquierda para Ceballos. Lléva hacia la pelota al Pata Blanca, busca ahora por punta izquierda, va llevándose bien el balón en dos tiempos Gonzalo Camargo. Camargo con la pelota, engancha en Cajunes Lalo, viene jugando al área. Picó, viene pelota ahora para Nonei Sousa, tira el arco. ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! En el amanecer del partido, cuando ni se acomodaba el mate en Colonia para poner la cantora en la radio, aparece el tiro de Lonei Sousa a los 30 segundos de juego. Gana desde el vestuario Plaza 1 a 0, Faría. Tremendo golazo, qué bien que le pegó a la pelota Sousa. León hay, un león, recibió un pase cruzado, la dejó picar, nada tuvo que hacer el arquero. Le cambió el palo de afuera del área, la agarró de aire y la puso en el trampero. Entró con todo el equipo coluniense. Ahí la pelota viene por el costado, la pierde Mene, ¡gol! ¡La pierde Mene, ¡gol! ¡Gol de Cerro Largo! Y sale en puntín a manotear la Mene y la pelota se le peló. Y se le peló la pelota y le toca por arriba del cuerpo cuando venía colocándose a los 23 minutos de juego de este primer tiempo en el área. Y buscando la pelota para Miquel Abelázquez, tirando de puntín de pierna derecha y el balón termina durmiendo a las piolas el duraznense de Altoe. Brandean de Altoe, aprovechando la oportunidad por arriba del cuerpo de Mele. ¡Qué error Garrafal! Y qué pelota que vería tan predecible lo garronea de Altoe. ¡Quedó por el camino Mele! ¡Empata Cerro Largo! Fue todo error de la defensa de Plaza Colonia. Todo error de la defensa de Plaza Colonia. Los jugadores de Plaza Colonia la cabeceaban hacia atrás. Y hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás. Y se quedó Mele esperando que su compañero la sacara y su compañero pensó que era de Mele. Y a toda velocidad, con una barbaridad, Daltoe le puntea la pelota por arriba al arquero y a toda la defensa. Un error tremendo de Plaza para el merecido empate de Cerro Largo.